Creo que ya encontré a la de las fresas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? ¡Espera! ¡No me toques! ¡Alma! Solamente quiero saber quién eres. Yo... yo soy la hija del brujo Nahual. Y si usted me toca, me transformo en cobre, lo muerdo y usted va a morir envenenado. ¿Qué estás diciendo? Sí, y también tengo poderes para transformarme en río. Yo vivo ahí, en el nacimiento del río, entre esas piedras. Y si trata de hacerme algo, voy a saltar sobre usted y lo voy a arrastrar hacia abajo, donde el río se pierde en la montaña. Tú estás loca.